Encontramos en la Escuela Clara Irmia Piacentini, esto en el barrio San Ignacio, en zona de Bañado Sur, donde en estos momentos alumnos de algunos grados no cuentan, lógicamente con aula, por ende están desarrollando en estas condiciones las diferentes actividades escolares. Utilizan este tinglado, lógicamente en épocas de frío, de lluvia, se complica un poco la situación, ahora estamos teniendo un buen clima, por ende están desarrollando tranquilamente las actividades. Directora, profe, en este caso Eva Acevedo nos va a comentar un poco cuál es la situación, por qué están desarrollando en estas condiciones sus respectivas clases, no están teniendo aulas. Sí, no tenemos sala de clases por motivo que los otros grados están todos ocupados por los grados de inicial hasta sexto grado. Algunos tienen doble sección, del primero al tercero. ¿Cuántos alumnos aproximadamente están en estas condiciones? Y estamos en lo del tercer ciclo en lo que estamos 142 alumnos y son cinco secciones, cinco grados vamos a decir. Tenemos el séptimo A y B y octavo A y B y noveno, uno solo. Con respecto a, por ejemplo, vemos que insumos básicos como por ejemplo pizarrones no están teniendo. No, no estamos teniendo pizarrones, los profesores se ingenian para tener la pizarra, tiza, cada uno de su bolsillo, compran, todo así. Nos manejamos, nos ayudamos entre todos los compañeros que estamos acá. Y la idea un poco es tener por lo menos la construcción de un aula, me estaba mencionando en esta parte. Y tenemos como por hacer dos a tres construcciones, ¿no? Así allá también tenemos. ¿Y cuál es la situación puntualmente? ¿No se van a construir estas aulas? ¿Qué alegan desde el mes? ¿No hay recursos para atender a estos alumnos? Ya, hasta ahora no estamos teniendo respuesta del ministerio. Dice que hay, pero nos sale, nos viene hasta ahora la respuesta que nosotros esperamos tanto, ¿verdad? Que se haga ya nomás porque ellos necesitan, así con este barullo, ustedes ya están... ¿Un poco complicado hacer aprender? Complicado para aprender. Y los profesores ni qué decir porque ellos también están todos tensos por los barullos, que no les escuchan, la explicación está muy distraída los chicos. Así estamos. O sea, la realidad entonces que tenemos en el barrio San Ignacio, en la zona del Bañado Sur, con este colegio, con esta institución educativa que no tiene aulas, por ende, los alumnos, como estamos observando, tienen que desarrollar las clases en estas condiciones, compañeras.